¡Shalom! ¡Shalom! Este es su programa Be Jacob TV, transmitiendo en esta ocasión la parashah número 33, Bejukutay, por mis regulaciones. Hemos de entender muy cuidadosamente que Yahweh nuestro Elohim pretende que nosotros, su pueblo, estemos atentos a lo que él manifiesta a través de su Torah. Es por ello que vamos a ir rápidamente a ver lo que está escrito en Vayikra 26.3. Si ustedes viven por mis ordenanzas, observan mis misbots y los obedecen, entonces yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada. La tierra dará su producto y los árboles en el campo darán su fruto. El tiempo de trillar se extenderá hasta la cosecha de uvas y la recogida de uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar cera. Comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra. Yo daré shalom en la tierra. Ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie. Yo despojaré la tierra de animales salvajes. La espada no irá por entre tu tierra. Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán delante de su espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Sus enemigos caerán delante de su espada. Yo me volveré hacia ustedes. Los haré productivos, aumentaré sus números y afirmaré mi pacto con ustedes. Ustedes comerán todo que quieran de la cosecha del año anterior y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Yo pondré mi tabernáculo entre ustedes y mi nechama no los aborrecerá, sino que yo caminaré entre ustedes y seré su elojín y ustedes serán mi pueblo. Yo soy Yahweh su elojín quien los sacó de la tierra de Misraín. Para que no fueran sus esclavos, yo he quebrantado los barrotes de su yugo para que puedan caminar derecho. Vemos como Yahweh nuestro elojín a través de la obediencia pretende que el pueblo escogido de él puede andar por las sendas de justicia y de verdad, caminar por lo que él quiere que nosotros andemos, haciendo obedientemente y cuidadosamente y diligentemente lo que él quiere a través de la Torah que él ha establecido a través de su siervo Moshe. La Torah de vida, la Torah de excelencia, la Torah de instrucción que nos lleva a un camino lleno de vida, de satisfacción y alegría. Vamos a ir ahí, lo que nos manifiesta de Barín 30.11. Porque esta misma que yo te estoy dando hoy, no es muy dura para ti, no está fuera de tu alcance, no está en los Shammai para que necesites preguntar, ¿quién irá a los Shammai por nosotros? La traerá a nosotros y nos la haga oír para que podamos obedecer. Asimismo no está del otro lado del mar, para que necesites preguntar, ¿quién cruzará el mar por nosotros? La traerá a nosotros y nos la haga oír para que podamos obedecer. Al contrario, la Torah está muy cerca de ti, en tu boca y aún en tu corazón, por lo tanto lo puedes hacer. Mira, yo te estoy presentando hoy en una mano la vida y el bien y en la otra la muerte y el mal. En que te estoy ordenando hoy amar a Yahweh tu Elohim a seguir tus caminos, sus caminos y a obedecer sus mismas regulaciones y estatutos, porque si lo haces, vivirás y aumentarás tus números y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Uno de los principios fundamentales que activa las abundantes bendiciones que Yahweh nuestro Elohim derrama sobre su pueblo escogido de Israel, es precisamente la obediencia. Y esa obediencia está marcada, tal como lo establece esta parachá, Bejucotay, en obedecer todos y cada uno de sus regulaciones, estatutos, mis voces y mandamientos, porque cada uno de ellos abre en abundante, pero abundantemente los Shammai y hace descender la lluvia, la lluvia temprana como la lluvia tardía. Esa lluvia que todos necesitan para poder subsistir. Vamos y yo daré a su tierra la lluvia en las temporadas correctas, incluyendo la lluvia temprana de otoño y la lluvia tardía de primavera, para que recojan su trigo, vino nuevo y aceite de oliva. Y yo les daré hierbas de campo para su ganado, como el resultado que ustedes comerán y estarán satisfechos. Vemos cómo Yahweh nuestro Elohim pretende que nosotros vivamos una vida en abundante, en abundante satisfacción y abundante, pero sobreabundante forma de vivir en esta tierra. Pero el requisito fundamental es la obediencia. Bastará entonces con hacerte fila constantemente, claro que es suficiente, pero aún no bastará para poder alcanzar los abundantes beneficios del pacto, porque esto no se trata de religión, se trata del establecimiento y la firmeza de un pacto cual Yahweh ha prometido cumplir y ha establecido con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, un pacto eterno que nos obliga a todo el pueblo de Israel al cumplimiento de las 613 misbar, las cuales trae abundante salud y prosperidad. Y así Yahweh nuestro Elohim acelera rápidamente la provisión que Él tiene preparada para nosotros, el pueblo de Israel. Vamos a ir a Jacob 5.7. Así que, Ajín, sean pacientes hasta que el Adón regrese. Miren cómo el labrador espera el precioso futuro de la tierra. Él es paciente hasta que vengan las lluvias de otoño y primavera. Vemos cómo las lluvias están marcadas por las festividades del pueblo de Israel, precisamente para alcanzar una máxima producción en todo el conocimiento y plenitud de Yahweh nuestro Elohim. Marcada por las lluvias de otoño y las lluvias de primavera, cuales están marcadas desde el mes de Tirrí hasta el mes de Aviv, en donde se marcan claramente cada una de estas temporadas para que el pueblo, cual sabe y cual conoce cuáles son las festividades enmarcadas, las cuales están escritas en Levítico 23 o Vayikra 23, para que ustedes y nosotros podamos entender que esa vida está marcada en obediencia a todos, todos los mismos establecidos en la Torah de Yahweh nuestro Elohim, escrita por Moshe, pero dirigida y hablada a nosotros a través de la voz misma de Yahweh nuestro Elohim. Miremos Joel 2.23. Alégrense hijos de Sion, regocíjense en Yahweh su Elohim, porque Él les ha dado comida y Él dará la lluvia en el otoño y la lluvia de primavera como antes, las lluvias tempranas y tardías. Y esto es lo que Él hace primero. Yahweh nuestro Elohim, el anhelo mayor de Yahweh el Shaddai, Yahweh el Ojin Sebaot, es que nosotros su pueblo vivamos obedientemente a lo que Él ha establecido. Sea que lo podamos entender o no lo podamos entender, la obligación como pueblo es hacer lo que Él ha establecido y nosotros haremos y obedeceremos todo lo que Él ha establecido, porque Él ha hablado y así sucederá. Su palabra es verdad y Él es fiel y verdadero y Él ciertamente cumplirá su promesa, la cual Yahweh nuestro Elohim ha establecido para su pueblo, para que nos afirmemos y nos afiancemos en lo que el pueblo de Yahweh quiere, andar en luz, andar en obediencia así como Él es luz. Vamos a ir a Yohana 14.15. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos y yo les pediré alaba y elaba les dará otro consejero consolador como yo, el rúa de verdad, para que esté con ustedes para siempre. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes le conocen porque Él está morando en ustedes y estará unido con ustedes. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim que nos permite a través de los tiempos designados de Yahweh poder ver la majestuosidad de su esplendor a través de su hijo Yahshua, nuestro bendito Mashiach para poder ver su esplendor. Y sigamos leyendo. Y en un poco de tiempo ya el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando aquel día llegue, ustedes sabrán que yo estoy unido con mi haba y ustedes conmigo y yo con ustedes. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama y el que me ama será amado por mi haba y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Yahweh nuestro Elohim, grande en misericordia, abundante y fiel y verdadero, como él está establecido en Debarí 30, 19. Vamos a verlo. Yo llamo al chamay y a la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu cera, amando a Yahweh tu Elohim, prestando atención a lo que él dice y sujetándote a él. Porque ese es el propósito de tu vida. De esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra que Yahweh juró que él le daría a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh activa su programa del pacto. Ese pacto que él ha establecido desde antes de la creación del mundo, porque lo ha establecido con el único propósito de que él fielmente lo cumplirá. Y él, y solamente él, ha establecido que así se haga. Acógelet 1, 9. Exaltado sea el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Miremos. Lo que ha sido es lo que será. Lo que ha sido hecho es lo que será hecho. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Bendito y exaltado sea Yahweh nuestro Elohim, que ha marcado a través de su Torah cada una de las especificaciones que Yahweh quiere que nosotros hagamos obedientemente a la Torah y a sus misbos. Vamos a ir a Yohanan 15, 9. Como mi Abba me ha amado, así yo también los he amado a ustedes. Así que permanezcan en mi Abba. Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi Abba. Tal como yo he guardado los mandamientos de mi Abba y he permanecido en su amor. Yo les he dicho esto a ustedes, para que mi alegría esté en ustedes y la alegría de ustedes sea completa. Yahweh nuestro Elohim quiere abundantemente que nosotros sobreabunde esa alegría y ese chalón que sobrepasa todo, pero todo entendimiento de tal manera que no solamente nosotros miremos su esplendor y su majestuosidad, sino que también podamos disfrutar de sus maravillas escritas a través de su siervo Moshe. Miremos un ejemplo de ello, Shemot 14, 31. Cuando Israel vio la obra poderosa que Yahweh había hecho contra los misraimín, el pueblo temió a Yahweh y creyó en Yahweh y en su siervo Moshe. Que Yahweh el Shaddai derrame abundantes bendiciones y el ruado de discernimiento de Jokmá Bináida repose sobre nosotros para que podamos entender y atender cada una de las regulaciones, estatutos, misbos y mandamientos que la Torah de Yahweh ha establecido a través de su siervo Moshe. Pero aún más especial es el hecho de que en esta Parachá miramos un principio fundamental. Vamos a ir a Bayicra 26, 46. Estas son las leyes, estatutos y ordenanzas que el mismo Yahweh dio a los hijos de Israel en el monte de Sinaí por medio de su siervo Moshe. Estas son las leyes y estatutos y ordenanzas que el mismo Yahweh dio a los hijos de Israel en el monte de Sinaí por medio de su siervo Moshe. Yahweh ha hablado, Yahweh ha abierto su boca para que todos los confines de la tierra, los montes, las montañas, los vallados y toda la creación hecha por su mano poderosa pueda saber y entender que la única forma de alcanzar los Shamaín es hacer morir sus miembros terrenales, su vieja naturaleza, para que podamos vivir una vida plena en obediencia a través de la vida que Mashiach Yahshua nos ofrece porque Él pone a los Shamaín y a la tierra como testigo, poniéndonos en una mano el bien y la vida y en el otro la muerte y el mal. Está en nosotros el poder discernir que el Rúa de Yahweh repose sobre nuestras vidas y podamos entender esos caminos perfectos que Yahweh nuestro Elohim nos ha mostrado a través de la Torá de vida, la Torá que Yahweh quiere que nosotros obedezcamos permanentemente. Vamos a ir ahí a Debarín 8.11. Tengan cuidado de no olvidarse de Yahweh su Elohim por no obedecer sus misbos, estatutos y juicios que yo les estoy ordenando hoy. De lo contrario, después que hayan comido y estén satisfechos, edifiquen casas y vivan en ellas, y hayan multiplicado sus manadas, rebaños, plata, oro y todo lo demás que posean, ustedes se ensobervezcan, olvidando a Yahweh su Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraín, donde vivían como esclavos, quien los guió por el vasto y temible desierto, con serpientes venenosas, escorpiones y suelo sediento y sin agua, quien sacó agua de la roca para ustedes, quien los alimentó en el desierto con man, desconocido a sus padres, todo el tiempo humillándolos y probándolos para hacer el bien al final. Qué maravilloso es, que cuando el ser humano ha entendido el propósito majestuoso por el cual ha sido creado, y pueda entender que el pueblo de Israel, Yahweh el Shaddai, permanece fiel con aquellos que obedecen cuidadosamente su Torah. Y sigamos leyendo el 17, Pensarán para sí, mi propio poder y fuerza de mi propia mano me ha dado estas riquezas. No, ustedes recordarán a Yahweh su Elohim, porque es el quien les está dando el poder para adquirir riquezas, para confirmar su pacto, el cual juró a sus padres, como está sucediendo hoy. Si ustedes se olvidan de Yahweh su Elohim, siguen a otros dioses y los adoran. Yo llamo a los Shammai y a la tierra de testigos hoy contra ustedes, que ustedes ciertamente perecerán. Ustedes perecerán así como las naciones que Yahweh está causando perecer delante de ustedes, porque no habrán escuchado la voz de Yahweh su Elohim. El estar atento a su voz, el poder reconocer su íntima voz, es un recurso que solo lo tiene el pueblo escogido de Yahweh, porque el Rúa de Yahweh, el Shaddai, reposa sobre nosotros, porque él quiere que nosotros seamos fieles a él, porque él es un Elohim celoso que no comparte su esplendor con nadie. Miremos ahí lo que establece Bajicra 26.1. No se harán ningún ídolo para ustedes, ni erigirán una estatua tallada, ni piedra de señal, ni pondrán piedra tallada en ningún sitio de su tierra para inclinarse a ella. Yo soy Yahweh tu Elohim. El Elohim, guarden mi Shabatot, y reverencien mi lugar Kadosh. Yo soy Yahweh el Shaddai. Él es el único y verdadero Elohim. No hay que adorar a otro, porque él ciertamente es un Elohim celoso. Él quiere lo mejor para su pueblo. Vamos a ir a Yirmeya 10.10. Pero Yahweh es el verdadero Elohim. El Elohim viviente, el Rey Eterno. Ante su ira la tierra tiembla. Las naciones no pueden resistir su furia. Bendito sea Yahweh, porque cuando él habla, la tierra tiembla, y los mares hacen lo mismo también, porque su voz es poderosa. Él es firme, él es fuerte, y él está con nosotros a través de los tiempos. Israel ha sobresalido y ha sobrellevado todas las cargas que le han impuesto las naciones. Pero ahora, como habíamos anunciado anteriormente, y escrito en Bayikra 25, el Yobel ha llegado. El año de la Shemitah, el año del descanso de la tierra, libertad para el pueblo de Israel, juicio para las naciones. Este es el verdadero sentir de Yahweh el Shaddai, que su pueblo lleve en su ser, en su sangre, la fortaleza que le dan los pactos, los vínculos del pacto, porque él quiere un pueblo que se establezca en plenitud de gozo y de alegría. Vamos a ir a Shemot 33.15. Moche respondió, Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas seguir de aquí. ¿Por qué? ¿De qué otra forma se conocerá que yo he encontrado favor a tu vista, yo y tu pueblo? No es por tu pueblo, sino por tu yendo con nosotros. Eso es lo que nos distingue a nosotros, a mí y a tu pueblo, de todos los otros pueblos de la tierra. Eso es lo que nos distingue a nosotros, el pueblo escogido de Yahweh, porque la presencia misma de Yahweh el Shaddai, quien ha prometido a través de sus preceptos, ordenanzas, estatutos y misbos, Él está con nosotros, Él habita entre nosotros, y todos los pueblos verán la majestuosidad y el poder de Yahweh el Shaddai manifestado, en nosotros el pueblo escogido de Yahweh, no en una iglesia, sino en el verdadero pueblo legítimo de Israel, sus hijos legítimos, los hijos de la libre, no de la esclava, los hijos que comemos en la mesa, no de las migajas, sino que nos hace sentar con Abraham, Isaac y Jacob, porque Él ha establecido su pacto eterno para siempre, un pacto de vida, un pacto de chalón, un pacto de sal, para que nosotros el pueblo escogido vivamos en plenitud de alegría y de chalón. Todo esto se ha establecido para que nosotros podamos entender que Yahweh el Shaddai quiere que a través de la obediencia de nosotros mismos podamos alcanzar esa plenitud y ese nivel de entendimiento y de la Shekinah de Yahweh pueda descender sobre nuestras vidas y podamos disfrutar de esos caminos, desde esas sendas de justicia y de verdad, en abundante chalón y alegría, porque en Él ciertamente estamos completos, vivimos y dormimos seguros y confiados, porque la mano protectora de Yahweh el Shaddai está con nosotros, Él es nuestro guía, nuestro protector, y el malas del pacto ha estado y estará con nosotros, porque Él quiere y seguirá queriendo siempre el bien para nosotros su pueblo, el pueblo escogido de Yahweh el Shaddai, porque su presencia está con nosotros. Su nechama no nos aborrecerá y Él se alegrará en hacernos el bien. Exaltado sea Yahweh el Shaddai, porque nosotros podemos decir a las naciones, Barujabá, Beshen Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh nuestro Elohim. Bien, esta ha sido la paracha número 33, Bejucotay, por mis regulaciones, que el bendito de Israel, el Jaco desde Yahweh el Ión, descienda sobre cada uno de los que nos ven, y puedan discernir los tiempos a través de la Torah de Yahweh, quien es el Machía de Yahweh, la Torah viviente, la Torah hecha carne. Un saludo muy especial para todos aquellos que sintonizan, nos ven y nos escuchan, en todos los distintos medios, y a través de todo el orbe terrestre, el cual Yahweh nuestro Elohim quiere que anunciemos las buenas noticias de salvación. Shalom, shalom.